Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Susténtalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 Jesús Te doy gracias 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 Se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Disfruta la presencia del Señor Te does Tu sancho Te does Te does Te does Te does Te does Paz Tocarlo en el saxofón Y agre Le cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántalo de nuevo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dale gracias Gracias Muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Yo me doy las gracias Muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias por ver el video.